Estamos en París, acá esperando el avión para salir a Berlín, Alemania. Así que bueno, nada, enchufadísimo, contento por esta oportunidad, me agarra en un momento espectacular. Estoy muy bien físicamente, mentalmente, emocionalmente, la verdad que me encuentro en un momento tremendo. Así que voy a dar todo y voy a poner lo mejor para llevarme la victoria a Neugem, llevarme ese campeonato que es tan importante, que me va a dejar a las puertas de un título del mundo, clasificarme nuevamente en el ranking del mundo, en una buena posición. Así que bueno, con mi viejo hemos hecho un trabajo tremendo, hemos hecho un trabajo físico, un trabajo de mano, hemos trabajado, lo hemos estudiado mucho, si bien no nos dieron mucho tiempo, no nos llevaron mucho tiempo, pero el tiempo que hemos tenido lo hemos estudiado. Y bueno, creemos que todo va a andar bien, tenemos mucha fe en el trabajo que hemos hecho, en la experiencia que tenemos, que tenemos tantos años de carrera. He hecho un trabajo tremendo en el sparring con el Rayo, mi hermano, el Rayo Godoy, con Ginito, el Aspero, el Gino, me han ayudado muchísimo los pibes, hemos hecho unos guanteos durísimos y la verdad que vengo re enchufado, vengo enchufadísimo y motivado, contento, con ganas de llevarme esta victoria a Neuquén y llevar esto, sé que va a levantar muchísimo el boxeo, así que bueno, voy a poner todo para que ese título pueda llevarlo a la provincia.